Música Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece Ay que pena me das, esperanza por Dios, tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me das, esperanza por Dios, tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Ay que pena me das, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Te conocí y te enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece Ay que pena me das, esperanza por Dios, tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me das, esperanza por Dios, tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 ¡EFO, tan graciosa! azul, tan graciosa eourcast ¡Ero, tan graciosa y sin coração! ¡E floffa, tan graciosa y sin cristal! Gracias.